¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo más En el canal, en este caso, antes de empezar Este vídeo, tengo que deciros de que, bueno Si no me veis anímicamente Creo que se dice así, la verdad que no tengo ni puta idea No te voy a mentir, y menos ahora Que sinceramente, pues, eh... La verdad que pensar cero, ahora mismo Hoy, chavales, habréis notado De que, bueno, he publicado vídeo más tarde en lo normal Ya sabéis que suelo publicar, eh, publicar vídeo Perdón, a las tres y media Tres de la tarde, hora española Prácticamente cuando, en cuanto Vengo del instituto, como rápido Y me grabo el vídeo, o, eh, hay otras Veces que ya lo tengo preparado ¿Qué me ha pasado hoy? Que, eh, no tenía Preparado el vídeo de hoy, ¿vale? Para esta Para las tres, tres y media de la tarde Como digo, hora española Y hoy, por X y por Y Por una cosa de mi hermano que ha hecho un examen y demás Eh, he llegado Muy tarde a casa, muy tarde a casa Te digo que he terminado De comer a las tres de la tarde ¿Vale? Y aparte, pues la verdad que Estoy reventado, sinceramente estoy Reventado, no he dormido prácticamente Nada, sí he dormido Son tres, cuatro horas y con suerte Y aparte, pues yo que sé, vengo reventado El instituto, tío Y lo primero que he hecho ha sido Eh, abrir la puerta a mi habitación Entrar Y tirarme a la cama Veinte minutos Porque es que, sinceramente No me veía con las fuerzas Para grabar Este vídeo Pero como digo Es normal que me veáis O que me veáis así No con la energía Que suelo traer siempre Como digo Estoy reventado Estoy cao Pero bueno Es lo que hay, chavales Lo primero, lo primero Así que nada Deciros una cosa Antes de todo Y antes de empezar este vídeo Que por cierto Tenéis el vídeo original Abajo en la descripción Que por cierto No sé si acabaremos el vídeo entero Son diez minutos Bueno, ya veré Eh, tenéis un sorteo Abajo en la descripción Activo, ¿vale? De una skin exclusiva Eh, de R6, ¿vale? Por si la queréis ganar O lo que sea Como digo, son Nada, participáis En cinco segundos Es totalmente gratis Y he leído comentarios De que Pablo No hace sorteo para YouTube Eh, sí Hago para YouTube De hecho El sorteo que estoy haciendo Es para todo el mundo Que esté suscrito A mi canal de YouTube Así que te recomiendo Que te vayas abajo En la descripción Que como digo Hemos iniciado Un nuevo sorteo Hemos acabado uno Y justo Hemos iniciado otro Así que amigo Participa Eh, no me entete o vas Y le vas al vídeo ¡Venga, va! Vas allá Le he hecho Guau, tú Estoy muy reventado Eh, chavales Yo como digo Pido Pido disculpas Porque Estoy muy reventado Bueno Ya que estamos viendo El tema De esto De los de Fusher Quería comentar una cosa El título Y demás De este vídeo Que va Relacionado Con el tema Del de Fusher Una cosa que Van a hacer Van a hacerle un cambio Al de Fusher ¿Vale? Bueno Van a hacerle un cambio Un cambio que ya está Implementado en el juego Un cambio Que va a venir Para Neon Dawn ¿Vale? Un cambio que nos dijeron A nosotros Que le iban a implementar En este caso Al de Fusher ¿Vale? Ahora con el de Fusher Va a seguir siendo Prácticamente igual Siempre Con la animación En esta temporada Porque es un cambio Porque es un cambio Que bueno Le han hecho A este Fusher Y la verdad Que se nota Sinceramente Así que nada Pero sigamos Le he hecho Va a seguir He quitado el sonido Sin creer Va a seguir Que reflejos ¿Eh? También te digo Va a ir reflejos Va a ir reflejos Tú La va ¡Me ama! Va a ser A saber Que hace este Pabu Con la cali En el mapa De Villa Guau ¿Y cómo no ha muerto? ¿Cómo no ha muerto? ¡Ay! La promo Jagger La promo Jagger Jagger la promo Me cago en la hostia ¿Eh? Me cago en la hostia Jagger ¿Eh? Como digo Video original Abajo de la descripción Eh... No... Lógicamente Hay que darle créditos Al pavo Y se agradece Coño Ah, sí Ya vea Va Venga Cegado Uno Venga Cegado Otro Venga Cegado Otro Ya van tres Venga Ya van cuatro ¿Y el quinto? ¿Dónde está el quinto? No se han temado No se han temado Es que Es que Es que Es que Es que Es que le pasa Por todo No hay más Es que no hay más A ver ¿Qué hace este? Madre de Dios Madre de Dios Impresionante La verdad Bueno chavales Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece mucho No lo suelo decir mucho De hecho lo digo En cada vídeo En cada vídeo Que suba al canal Así que bueno Si dejáis un like A este vídeo Y os suscribís Totalmente gratis Al canal Pues se agradece mucho ¿No? A ver ¿Qué hace este pago Con la llana? Wey Wey Hay que matar Al puto Pero esto ¿Qué es? Pero Pero Hay que ser Tonto Tío Hay que ser Muy tonto Para hacer esto Hay que ser Muy tonto Wow Ese pago Me representa Ese pago Me representa Vamos a ver Más poder fortaleza Toma Venga Explicado La piña A saber Dónde te la tira Amigo Venga Más bugueado Que bugueadini Vamos Lo que pasa Lo peor de todo Es que el pago Lo ha hecho a propósito Quiero decir Wow Ala Pero es que luego Se levanta Con la Con la finca ¿Sabes? ¡Po! 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 Ah Que ha matado Me parto La polla Que ha matado Dos Wow Madre de dios Nada Pero esto es bugueada Cien por cien Chavales Esto es bugueada Cien por cien Tipo Lo está acuchillando Bro Está a centímetros Subbugueada Cien por cien Quiero decir Falla conexión O algo Uh Buena C4 Que buena Se aplaude Cuando hay que aplaudir Cuando hay que aplaudir Se aplaude Venga Ah bueno Que se Se ha hecho Cuatro personas Disparando a una A cuatro For For Me parto La polla ¿Esto qué es? El mapa De 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 Frontera De Frontera El mapa De El mapa De De Esto De De Favela Coño ¿Esto qué es? Impresionante La verdad Esto también pasaba Con la caveira ¿Vale? La caveira También se buggeaba Y parecía un papel Literalmente Era lisa Era un glitch Creo que era Y ya se partió Eso creo La verdad Wow Heavy Hardcore Uno muerto Bueno 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 Tomo Oh 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 Bolo Oh ¿Pero por qué le piquea, tipo? ¿Qué acaba de pasar? ¡Hace a ver la última jugada! ¡Venga, va! ¡Bueno! ¡Bueno! Escúchame, vaya mudo, colgado. ¡Esa me la he visto yo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué sacada, en verdad! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Jesús, bro! ¡Es Jesús el pavo este! ¡Es Jesús el puto Bosco, hermano! ¡Cuando yo veía competir este pavo, era Jesús, eh! ¡Uno versus tres! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Qué buena! ¡Hace a ver la última, ahora sé que sé! ¡Uno versus cuatro! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tiene la ventana, la ventana, le ha dicho! ¡Toma! ¡Y último! ¡Vamos! Bueno, chavales. Lo vamos a dejar por aquí, yo sé que tenéis ganas de seguir, yo la verdad es que lo único que tengo ganas es de tirarme a la cama ahora mismo, así que editaré este vídeo como pueda, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, un beso muy grande para vosotros, ya sabéis que quedan dos vídeos por subir hoy, un placer, como siempre, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡Es un placer y lo siento, eh! Por el ánimo y demás, porque estoy reventado hoy, en serio, estoy muy reventado, eh!